amigos bienvenidos hoy vamos a hacer una inversión de 20 mil a 50 mil pesos si es que tú tuvieras este la oportunidad de invertir en el banco esa cantidad ahorita en este vídeo vamos a hacer la operación este cuánto te dejaría de rendimiento a 7 días haciendo tus compras de al menos 100 pesos son seis compras de al menos 100 pesos para que tú tuvieras el beneficio del 8% por siete días de lo contrario si no llegas a hacer esas compras te otorgan un 5% anual vamos a hacerlo por 20 mil pesos aquí le faltó un 0 20 mil pesos te dejaría de rendimiento cada siete días 30 pesos con 80 centavos con un un impuesto sobre la renta de 31 centavos que te retiene hey banco la cantidad invertir son 20 mil ganarías al 8% 31.11 vamos a hacerlo por 25 mil nos vamos de 55 aquí tengo una inversión de 118 25 mil pesos ver detalle tú obtendrías 25 mil 0 38.50 tu impuesto sería de 38 centavos y tu beneficio sería de 38 50 vamos a hacerlo por 30 mil pesos ver detalle y aquí nos redirige a ver detalle está demorando un poquito aquí está tú obtendrías 46.20 de rendimiento al 8% tu impuesto sobre la renta sería de 46 centavos vamos a hacerlo por 35 vamos a hacerlo por 35 35 mil pesos 7 días 8% conoce tu inversión ver detalle y tú obtendrías 35 mil 0 53.90 casi 54 pesos tu retención sería de 54 centavos si es muy importante hacer las 6 compras para obtener el beneficio de estas de esta sobretasa por 40 mil pesos obtendrías un rendimiento de 61.60 o sea obtendrías tus 40 mil más 61 pesos con 60 centavos más tu retención del impuesto sobre la renta que es del 0.08 vamos a hacerla por 45 mil pesos hey banco es uno de mis fuentes de inversión que utilizo frecuentemente 45 mil pesos 69.30 de beneficio cada 7 días tu retención es del 0.69 o sea que cada 7 días obtendría 69 por esta cantidad 45 y la última que es de 50 mil o sea si yo tuviera si tú tuvieras 50 mil pesos y lo quisieras invertir en hey banco por 7 días 77 pesos con una retención de 77 centavos al 8% anual que es un pagaré bancario que hey banco nos está proporcionando pues sería todo por mi parte amigos hasta el próximo vídeo